El Contralor General de la República Bolivariana de Venezuela, Dr. Manuel Enrique Calindo Ballesteros, asistió al acto de condecoraciones y inicio de acción de gracias que se realizó en el Ministerio del Poder Popular para la Defensa, con motivo del 13º aniversario del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y durante el acto, el ciudadano Contralor recibió la condecoración Cruz del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en su primera clase.